Cuando veo tus pequeños ojos y tu carita al despertar Le doy gracias al Señor por este tierno regalo Y mis ojos se humedecen y me palpita el corazón Cuando siento yo tu abrazo, es el abrazo del Señor Mi niña ven, te quiero abrazar, yo quiero quedarme junto a ti Te protegeré y para siempre te amaré Y le pido a Dios que cuide de ti, que siempre en sus pasos sigas tú Pues tú eres mi niña, la hija de mi amor Cuando escucho de tus tiernos labios, cuando me dices Papá, es el regalo más hermoso, un sueño hecho realidad Eres como un arco iris, de colores y jazmín Y es heredado de tu mami, un tierno y dulce corazón Mi niña ven, te quiero abrazar, yo quiero quedarme junto a ti Te protegeré y para siempre te amaré Y le pido a Dios que cuide de ti, que siempre en sus pasos sigas tú Pues tú eres mi niña, la hija de mi amor Te protegeré y para siempre te amaré Y le pido a Dios que cuide de ti, que siempre en sus pasos sigas tú Pues tú eres mi niña, la hija de mi amor Pues tú eres mi niña, la hija de mi amor Y le pido a Dios que cuide de ti